Bienvenido centro sin disfraz, se quedo en casa mi antifaz Mas con cara de loco un poco, no desde el tono Represento siempre el mismo logo, no busco acomodos, me incomodo De todos modos, somos pesados como el plomo Gama concentra la energía, el ritmo lo transformo Y mas de uno huele a formol, sin meterle morbo Queda al ladito del escombro, y fue sin ninguna intención Esta es mi puta reacción, la conexión desde la pieza del terror Tanto tonto que me tienta y no llega a mi canto Papiro a la cusca, no como cuento y menos espanto Me los mando como esparragón, me los fumo como porros bro No que fue en sus farras no, bocha así con un cogollo De tantas maricadas ya estoy que me degollo Montados en la cinta y metidos en mero rollo Siempre confunden el apoyo con el pollo Intuyo cuyo problema y ustedes que somos mas monstruos En esta ciudad la combinación mas osada Nadie te da posada, fiesta y narices rosadas Baño a coca, es cambiar licuadoras por coca Estupefacientes no son suficientes pa' la tropa El impulso lo cojo en el mismo camino Flow como río de recorrido Estilo que mueve el cuello y te lo corta Mero suicidio Si te metes por esta cuadra que no hay norma Somos el 23 En esta liga yo le pegue pa' que empate Y por ahí derecho pa' que lo empaquen y recen Esto es agranen mucho pa' que te mujer No me tientes que solo mientes Parchado en algún lugar, divisando el panorama A punta de rama y pola, diferentes dos aspectos Estos espectros con excelente intelecto En aumento, traemos ritmo sangriento Conte bonita, que hoy se saca la basura Noche de tortura, santas escrituras Lo bueno no dura y que perdura La que por licor lo mama, buscas a mama Mámalo, estoy volado, acosado en cama La fama llama, cuélgalo No me busques, yo te busco, pero mirarás El temor en tus ojos se latará Apuñaladas callejeras entre besos Clandesinos, a veces en el mapa Acaparando letras Entre porros y porrazos Ventunayo, sigo siendo raso Si los tratas como perros Seguro te morderían patos Haciendo triples, Draymond Green Ustedes se aterran Como los casos de la familia Warren Por la green Obvio no somos los mismos friends Todavía no entiendes el efecto Clark Kent Que esto genera No ganarás por más que quieras Así tengas que sacar las viseras Como noticias caracol Que no se esmeran Se esmeraba más Pepe Verás Me pongo gafas Pa' que no vean lo que estoy viendo Capataz Esas putas vienen a malviajarme Nah Las lágrimas no salen por vos mujeres Por la Gibson de Slash Hay mucho verbete engañando con la varita La barbita no te da la madurez que necesitas El rap no es un camello al que aplicas Y la ley no deja de asfixiarte Por más que supliquea Si caminas muy cerquita La mierda te salpica Pilas que en la vida Hay personas más falsas que replicas Si quieren lo que les practican Y no lo mastican Sociedad perdida Desde la cesta en camisa Pone a grabar Que ya tengo la letra lista Si no me dan galleta Perra no doy la patica Las puticas más estancadas Son las que más critican Se llama no vivir tu vida Y todo lo que implica Presta atención Que comenzaron estos novatos Pueden parecer patos Por su manera brusca Pero podemos decir Que tenemos el rap a rato Y que en el aparato Aparezca torres Y se luzcan Ahogamoicas No lo produzca Que hace el atrevido Consigue lo que busca Viva mosca Que sale cualquiera Y lo asusta Con embustes Y palabras de engaño Que le disgustan Yo que soy benjumea Y me hacen el feo No sé si es por los temas O por no tener empleo También vengo de lo más abajo Vivo arriba en la loma Que el mundo me trajo Llevado del carajo Nacemos sin pedirlo Morimos sin querer La vida es pa' vivirla Jamás para entender Transmota tu energía Es lo que hay que hacer Lucha vica bella Por lo que quiere ser Sigri Flava No vica ha que siempre resuena Para que vaya viendo Este cypher como suena Moviendo las cabezas Sin juego de mesa Marcando la destreza Es el sur poniendo fiesta Yeah, yeah, yeah Siente como fluye Todita nuestra esencia Ja, ja Yeah, yeah, yeah Es la pieza del terror Trazando línea Ninguna recta Yeah, yeah, yeah Siente como fluye Todita nuestra esencia Yeah, yeah, yeah En la pieza del terror Trazando línea Ninguna recta Yeah, ja De la mafia suyo La iglesia se va Y esta belleza se va A vida el tío La tribu perdida La tribu perdida Cuadre Puro vicio No la droga Como el campeón Pau No la droga 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 No la droga